Más de 400.000 mujeres en todo el mundo se vieron afectadas por el escándalo de las prótesis mamarias defectuosas, pero sólo las mujeres operadas en Francia serán compensadas. Así lo decidió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que el contrato con la compañía aseguradora incluía una cláusula territorial, y eso a pesar de que se vendieron en un total de 65 países. Para las afectadas, la decisión es incomprensible. Si una mujer británica llevaba esos implantes, si una mujer estadounidense llevaba esos implantes y todos venían de la misma compañía, todas deberían ser compensadas de la misma manera. La compañía francesa Polimplan había vendido un millón de prótesis que contenían un gel de silicona no homologado. Para el abogado que representa a las víctimas, la sentencia tiene graves consecuencias. Tenemos casos extremadamente graves, con mujeres que deben hacer frente a siliconomas linfáticos. Esto significa que el gel utilizado y que contenía gel industrial penetrará en el sistema linfático sin que nadie sepa realmente lo que sucederá dentro de 10, 20 o 30 años. Lo que es preocupante es que a medida que pasa el tiempo, aparecen síntomas extremadamente preocupantes que sugieren que el gel PIP es ciertamente potencialmente peligroso. El abogado lamenta que a pesar de que han transcurrido 10 años desde el escándalo, la legislación de la Unión Europea ha hecho poco para abordar el problema. La demanda inicial que ha llevado a esta sentencia había sido interpuesta por una víctima alemana.